Mientras algunos ya inscritos llegan para acompañar a sus coedarios para cumplir el trámite de registro de sus candidaturas, otros se preparan para asimilar cometido. Eso va a ser el día jueves a las 3 de la tarde que vamos a salir desde Santo Domingo. ¿Todo está ya? Sí, ya todo está previsto. Hoy ya vamos a ingresar lo que son listas de juntas parroquiales y mañana vamos a ingresar lo que son los concejales. La mañana de este martes 18, por ejemplo, concurrió ante el CNE el alcalde de Macará, Roberto Viñán, para postular su reelección. Hemos adjuntado todos los requisitos que provienen del Consejo Nacional Electoral. ¿Va con la misma organización que llevó la alcaldía? Vamos a participar con el movimiento Suma, listas 23, vamos a acompañar al compañero Juan Carlos Ríos para la prefectura. De manera paralela, el CNE no descuida otros detalles de lo que será el evento democrático del 2019, por ejemplo, en el tema de seguridad. El día de ayer tuvimos un acercamiento con la Policía Nacional en aras de coordinar acciones para el tema de seguridad durante el proceso electoral. Básicamente coordinando el tema de inscripción de candidaturas y todo lo que es seguridad externa de los recintos electorales, así mismo como el papel que van a jugar dentro del programa emblemático que se denomina Voto en Casa. Es necesario, resalta el funcionario, que se atienda este tipo de contingencias de manera anticipada. Si bien es cierto, el 17 de enero se va a levantar la mesa de seguridad electoral a nivel de todo el país, en donde se coordinará con el resto de instituciones, con todas las instituciones que intervienen en esta mesa de seguridad. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.